Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATF, mi nombre es Mike Buck y bueno para el programa de hoy vamos a hablar de cómo los problemas vuelven, cómo los problemas se repiten, a pesar de tener tanta experiencia uno diría bueno uno aprende de tanta experiencia uno aprende de los errores pero aparentemente eso no es así, los problemas siguen y siguen, el día de hoy Wondar la figura de Masters of the Universe Origins que estaba siendo vendida exclusivamente por Mattel Creations se puso a la venta, esta figura duró en venta menos de dos minutos, así es, menos de dos minutos esto generó que los fans estuvieran obviamente muy enojados, una cantidad enorme de fanáticos se quedaron sin la pieza, era claramente un personaje sumamente cotizado, muy conocido, un favorito por los fans pero Mattel no aprende, con tanta experiencia en los años de Masters of the Universe Classics vendiendo a través de Matty Collector, esa línea nos enseñó mucho, nos enseñó a cómo estresarnos, a cómo angustiarnos a cómo quitarle un cierto sabor al coleccionar por la forma en que se hacía, tras que ya eran exclusivos en línea las figuras no duraban mucho a la venta, se vendían en minutos y esto generaba tensión, al mismo tiempo de frustración y alejaba a la gente. Bueno, para hoy creíamos que Mattel, ya habiendo vivido todo eso en el pasado y sabiendo cómo está el mercado de Masters of the Universe y cómo son sus fans, hubiera aprendido la lección hubiera hecho cambios, pero aparentemente no fue así, ni siquiera están haciendo un buen estudio de mercadeo para que las piezas se vayan tan rápido, menos de dos minutos no es ni siquiera un número accesible de tiempo mucha gente se quedó sin esta pieza. Si la idea es atraer gente, esta no es la forma de hacerlo ya la línea de Masters of the Universe Origins tiene sus propios problemas allá afuera en las tiendas regulares, por la mala distribución, lo difícil de encontrar de varios personajes, varias piezas tras de eso ahora ya estamos vendiendo ciertas figuras exclusivas por Mattel Creations y aún así esto no es garantía para nadie de obtener una. Estando en línea uno debería decir, ok, perfecto, tengo la oportunidad, es una forma menos agresiva para poder obtener una pieza más tranquila, pero no lo es, más bien es todo lo contrario, es peor porque no dura nada, genera estrés, la gente tiene que estar pendiente y aún así cuando la meten en el carrito y están a punto de darle el chequeo final, no te garantiza nada, no te garantiza que la pieza va a ser tuya porque mientras estás en la espera, muchos te la están quitando y si está ya vendida, a la hora que terminó el sistema de procesar, salado, no hay nada que hacer. Esto obviamente está alejando a mucha gente ya la gente se va a quitar, especialmente la gente que está dispuesta a coleccionar, a darle la oportunidad a querer hacer la línea, pero es como que si Mattel no quisiera que los fans coleccionáramos porque nos hace las cosas súper difíciles. Es increíble que no haya un buen estudio en este momento para entender qué tan amplio es el mercado, la demanda de estas figuras para este momento. Especialmente cuando llevamos más de 10 años con Matti Collector y después ahora con Mattel Creations como para poder haber hecho un estudio de incremento de los fans, de incremento de lo que es el mercado y el público meta. Todavía no lo logran. Yo por dicha tuve la oportunidad de conseguir un Wonder. Fue un momento estresante, angustioso, como les dije. Esto no es una forma correcta de coleccionar. El coleccionismo debería ser un hobby lindo, que nos llene, que nos satisfaga, que sintamos que estamos haciendo algo bonito y no todo lo contrario. No que nos frustre, que nos angustie, que nos tense, que nos estrese. Pero obviamente esto se genera porque queremos esa figura, ese personaje que tanto nos gusta. Pero la compañía que los hace, aparentemente, no quiere que. Eso me parece muy tonto, porque obviamente está en el mercado de esto para generar dinero. Pero al limitar las piezas a un número tan corto para que se vayan en menos de dos minutos, me parece absurdo. Quería sacar este ratito para comentar eso, porque sé que muchos de ustedes no lo lograron, que están ahorita sintiéndose muy enojados, muy frustrados, desilusionados, y hasta alejándose de la línea por cosas como esta. Y no es para menos, y créanme que los entiendo porque es una vergüenza. Es algo que increíblemente se está volviendo a dar. Volvimos a dar un paso para atrás. Es más, dos pasos para atrás. Como cuando estaba Matty Collector. Es como si nada hubiera cambiado. No aprendieron nada. Seguimos en la misma. No se puede. De verdad es preocupante. Porque ya Origins es difícil de conseguir a como es. Y si la van a estar tirando en línea y van a seguir haciendo más figuras exclusivas en línea, que vayan a ser tan difíciles de conseguir como Wondar, entonces la cosa no va a pintar muy bien. Matel, hay que hacer cambios. Esto tiene que cambiar. El fan puede aguantar hasta cierto punto. Pero si algo no es sencillo de conseguir, a pesar de que tenemos la plata y la voluntad y las ganas y el amor, pero si no nos lo hacen posible en una forma sencilla, bonita y agradable, no vamos a estar tampoco aguantando tanto. Aprendan por favor. Ustedes lo quieren, nosotros lo queremos, todos lo necesitamos.